¿Qué es lo que fortalece la humildad y las ganas de querer ganar? Lo que fortalece es la humildad y las ganas de querer ganar. Las cosas siempre van a salir bien si cada uno hace lo que tiene que hacer. Cuando estoy dentro de la cancha siempre me acuerdo de mis padres. Esa es una de mis motivaciones, una de mis inspiraciones, para tratar de hacer siempre un mejor partido, cada fecha tratar de superarme. La gente siempre quiere saber de uno y yo siempre estoy al tanto. Sé que no puedo responderle a cada uno, pero por eso pongo cosas largas y dedicadas para muchos seguidores. Yo creo que si vamos a seguir así, pronto llegarán los 100.000. Ha evolucionado muchísimo. Muchos jóvenes hemos salido a Europa y los que han quedado son uno de los mejores equipos. Ahora mismo te podría decir que es Independiente del Valle. El 90% que está jugando en la Primera División son jóvenes. Yo creo que todos tienen su mérito. Eso es algo muy importante para el fútbol ecuatoriano y para la selección. Te invito a vivir tu pasión conmigo en DIRECTV.